El pasado fin de semana marcó el cierre exitoso de la campaña anual de donación de sangre en José María Morelos, dejando cifras alentadoras que destacan el compromiso de la comunidad con esta noble causa. Felipe Valdés, quien es el subdirector estatal de transfusión sanguínea, reveló que el municipio logró superar las expectativas establecidas, reafirmando su posición como líder en donaciones sanguíneas en esta entidad. Es realmente sorprendente la respuesta que ha tenido José María Morelos en cuanto a las donaciones de sangre. La verdad nos hemos sorprendido bastante porque las personas han tenido ese pensamiento de poder ayudar al prójimo, a las personas que más lo necesitan. Y en este caso nos llevamos un profundo agradecimiento el que vengamos aquí para que estas personas pues tomen su tiempo de trabajo, de lo que tengan que hacer para poder venir acá. Entonces la verdad es sorprendentemente la respuesta muy buena que han tenido acá. En el transcurso del año anterior, José María Morelos alcanzó la donación de 60 unidades de sangre. En esta fueron poco más de 67, consolidando su posicionamiento. La vez pasada fue un total de unas 60 unidades, esta vez nos estamos llevando un total de 67 unidades de sangre, casi llegando a las 70 unidades de sangre. Entonces es muy sorprendente, le digo, el que hayamos captado este número de donaciones como tal. La gestión exitosa de esta campaña, José María Morelos, resalta la relevancia de concienciación, pero también el compromiso cívico de la promoción de la donación de sangre, un aspecto fundamental para garantizar un siministro constante y también suficiente para atender cada una de las necesidades médicas en esta entidad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.